Tomando café, veo pasados recuerdos de tantos momentos que aún llevo en la piel. Oh sí, recuerdo verme llegar bajo la lluvia infernal. Morí el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no pude olvidar. La primera noche juntos, cómo olvidar lo que vivimos, cómo expresar lo que sentimos. Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han vivido. Cómo olvidar, cómo me quito este dolor. Cómo me salvo de mi mente y mi presente. Cómo olvidar que te llevas es mi corazón. Cómo olvidar, muy baking y mi presente. Y afuera nada se ve. Solo la luz de los santos que alumbran los charcos Yo robo mi fe Oh si, quisiera verte llegar Bajo una lluvia y terra Aunque no sea diciembre Tampoco sea viernes Por olvidar la primera noche juntos Como olvidar lo que vivimos Como es pesar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños Y ahora se han ido Como olvidar Como me quito este dolor Como me saco de mi mente y mi presente Como olvidar que te llevas es mi corazón Larga noche, larga esperar Y el deseo que va Si hace difícil respirar Como olvidar Como olvidar lo que vivimos Como expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Tantos sueños que nos han ido Como olvidar lo que vivimos Tantos sueños que nos han ido Tantos sueños que nos han ido ¿Cómo olvidar que te llego a ser mi corazón?